Según la ministra de Economía, el sector productivo del país cada vez se vuelve más beneficiado con las prórrogas al régimen de excepción, pues actualmente los empresarios han disminuido los costos de distribución, y aunque señaló que es difícil medir el impacto, dejó claro que la medida ha permitido que ya no cancelen grandes cantidades de dinero para enviar los productos a zonas que por años fueron tomadas por los grupos delincuenciales. Y dijo que con esta reducción notoria de los costos de distribución, se está mejorando el crecimiento económico del país, que se ve reflejado en el dinamismo de sectores como el textil, incremento de flujos comerciales y mejoras en la atracción de la inversión. En ese sentido, dijo que este año esperan superar las proyecciones de crecimiento del 2.6% indicadas por el Banco Central de Reserva, es decir, arriba del 10.3% en comparación al 2021. La ministra además adelantó que esta semana lanzarán en la frontera La Hacha Dura el proyecto de declaración anticipada, con el cual buscan agilizar los flujos comerciales vía terrestre y así reducir tiempos y costos en el traslado de las mercancías. Informo para Noticiero Hechos, Jennifer Flores.